Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En nuestra Crónica de Corazón hoy tenemos todos estos asuntos que contarles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los príncipes de Asturias almozaron ayer con Alexia de Grecia y Carlos Morales en Lanzarote. Como don Felipe y doña Leticia no pudieron asistir al bautizo del hijo de la prima del príncipe, las dos parejas tenían que ponerse al día. Informa Mamen Vicente. Isabel Sartorius confiesa que se llevan muy bien con los príncipes de Asturias. Desvelamos las cifras del divorcio de Fran y Eugenia y les damos las primeras declaraciones de Florentino Pérez tras la operación de Alfredo Di Stéfano. Esto y más tras la publicidad. Sartorius y el pique de Ana Obregón y no precisamente por el ajo en 40 segundos. Asturias habla claro y con mucho cariño Isabel Sartorius en una exclusiva de la revista Hola. Isabel confiesa su amistad con don Felipe y su admiración por doña Leticia. Destaca lo mejor de la entrevista Carmen Delgado. Unos 3.000 euros mensuales de manutención debe pasar Francisco Rivera a su hija. El divorcio del torero y Eugenia es de mutuo acuerdo pero todavía quedan algunos flecos económicos por resolver entre la pareja. Informa Antonio Abajo. Fernanda Alonso y Raquel del Rosario son sin duda la pareja del momento. Les mostramos las primeras imágenes de los dos. Las comenta Carmen Delgado. Por fin han operado Alfredo Di Stéfano. Una intervención complicada de corazón que ha durado cinco horas. Florentino Pérez ha seguido con mucho interés el estado del presidente de honor del club. Informa Antonio Abajo. Ana Obregón está en el ojo del huracán por su presunto altercado con Victoria Beckham. Muchos la defienden a la española pero otros la pican hablando de su edad. Rafael Muñoz lo cuenta. David Bustamante se toma las uvas por primera vez con Paula Echevarría y le pide a los Reyes Magos que la actriz le dé un hijo más pronto que tarde. Lo cuenta Susana Macedo. La relación de David Bisbal y Elena Tablada cuenta con el visto bueno de la familia de ella. La madre de Elena desea que se casen. Tiene los detalles Rafael Muñoz. Desde que tiene nueva novia Raika Oliveira, Ronaldo está encantado. Además la Cruz Roja de Brasil lo nombra colaborador número uno. Tiene los detalles Beatriz Martín. Hasta aquí llegan hoy las historias de gente. Mañana volvemos con mucho más. Les esperamos como siempre. Gracias por estar ahí.